señor ustedes ven esa jueza esa jueza que está ahí esa señora fue la que soltó al hijo de perciba el que atracaba los bancos el hijo de perciba el que se robó la avioneta el hijo de perciba fuerza fuerza que los otros ella quiere dar una clase de moral por criterio propio sin basarse en la constitución sino basándose en su criterio en lo que ella entiende como jueza ella no se está basando en la ley en que si es culpable si violó la lección o si hay probación o ella lo está haciendo a través de su criterio de lo que ella entiende que ella puede hacer con la sociedad pero jueza del diablo porque tú no hiciste eso con el delincuente hijo de perciba el que la policía le dio por abajo porque andaba atracando bancos el que se robó la avioneta y eso vamos a ver a esa jueza le está investigando para ver todos los casos que ya ha participado y ha soltado delincuentes narcotraficantes y de todo que cuando salgan esos expedientes ese tribunal se va a caer abajo porque en santo domingo este en santo domingo este lo que hay es una mafia entre fiscales entre jueces entre abogados extorsionando a la población y quien paga quien paga la consecuencia quienes son los que sufren el pueblo dominicano son los que sufren esa corrupción de ese sistema podrido parasitario porque estos son parásitos son parásitos estos son los parásitos que todavía están que fueron nombrados y todavía están en el sistema son unos gusanos que están ahí en el sistema le dicen troyano un troyano no gusano que en el sistema que se comen en la web estos fiscales y jueces son de los parásitos que nombraron en el pd esta jueza la nombró y pues está seguro que esta jueza está nombrada ahí por henry molina eso tú puedes estar seguro que ese fiscal lo nombró ya en alain y danilo ahí en santo domingo este cuánta denuncia no tiene esa fiscalía de santo domingo este óyeme hay que si fuera en eeuu que estuviera pasando algo con un fiscal así ya saben que habían hecho habían soltado a tú el que estaba involucrado a tú el que ese señor había sometido y estuviera preso por debajo de ese señor lo habían soltado ya revisado todo todo el pediente de esa jueza en lo que han sentenciado personas y lo habían soltado y esa persona tienen derecho a demanda roche y tiene derecho a demanda al estado demanda millonaria por daños y perjuicios por parón de vida o esa se va a fugar roche me sea de tu maldita m para donde diablo se va a fugar roche un hombre que se gana un millón y dos millones de pesos al día para donde se va a jugar roche si se ganan un millón y dos millones de pesos al día siendo fieta dime para donde él se va a jugar cuáles son las pruebas para someterte a una medida de cohesión que hay donde está la prueba eso sólo están haciendo el mañana te lo pueden hacer a ti que está mirando este vídeo que tú crees que la cosa nunca te van a pasar a ti si a ustedes a los mismos urbanos que están en el corito en aquel en el corito del otro lado de los falsantes miren el que está el que estaba el que manipuló toda esta vaina y estaba atrás de todo esto del apreciamiento de roche era santiago matías santiago matías fue el que cogió el contenido de la santiago matías fue el que cogió invitó al salón poker y cogieron ese contenido y le hicieron toda esa pregunta y lo explotaron por las redes sociales para hacer un escándalo y después fueron y los otros y por otra mano junto con esto que le dejó lo cogieron y le hicieron un caso porque el lío de esa carrochis del medio para que el alfa sea el número uno y ahora tú lo vendí que ayudando de que hay en la corte ahora ustedes lo vendí que hay que como un santito como que no ha hecho nada fue en tu plataforma fuiste tú hacerle daño a ese muchacho porque donde está la prueba donde está la prueba es evidente que atrás del dinero de quitarle los cuartos y de quitarlo del medio de destruir su carrera porque es ese señor santiago matías es indolente una persona que es egoísta como esos muchachos el api roche y no se dejaron manipular de ellos no 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 lo van a coger como mula como a él que a él lo cogieron como nula y estaba llevando droga por europa eso dice el expediente y la ficha que le pusieron aunque después se hagan retirado porque aquí tú paga cuarto y te saca y te retiran cualquier expediente que tú tengas pero es el expediente que le hicieron a él como nula entonces todos esos raperos que andan como malteredia que la cogieron como mula y muchísimos más que lo han cogido como mula para llevar drogas para europa para llevar drogas para estados unidos y para lavar dinero a través de ellos pero vete a ver los cuartos se lo ganan todos ellos 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 quieren involucrar en todo y coger esos muchachos de pendejo y usarlos y ganarse todos los cuartos entonces como tú no te deja usar entonces nosotros te destruimos porque él se cree que le amo y señor y que él puede destruir a cualquiera de esos jóvenes y que si no es por debajo de ningún otro joven puede subir y si no te joden a ti joden a tu productor porque un grupo de lavador una asociación de lavadores y de narcotraficantes atrás de toda esa empresa de productores de urbanos pero roche metiéndose un millón y dos al día para donde se va a fugar roche de mil siades se salió el tiro por la culata ahora mil siades a donde tú hasta estos últimos cinco años mil siades es del procurador de santo domingo este pero a donde tú hasta otros últimos cinco años que las niñas andan embarazadas y coche por donde quiera para arriba abajo en todo santo domingo este a ti hay que investigarte porque todos esos niños que se han desaparecido desde carlamas y el para abajo son más de 30 niños que se han desaparecido en santo domingo este si no mete hacia google y busca la noticia y personas y este señor nunca ha salido a enfrentar esas mafias porque parece que esas mafias esperan en lo más alto de la justicia no pero vamos a hacer justicia con un urbano con un pendejo con un vamos vamos a agarrar esto y vamos a hacer la justicia verdad pero en santo domingo este hay más de 150 puntos que sabe lo que es santo domingo este que abarca desde boca chica domina todos esos barrios la parte este de la capital que se divide en cuatro hay más de 100 puntos de drogas y tú no sé que le venden drogas menores y este fiscal se ha hecho el de la vista gorda y estos jueces se hacen de la vista gorda y no salen a enfrentar ese verdadero problema vamos a enfrentar vamos a salir a buscar todos esos papás que siempre han preñado niñas que si deben de estar presos vamos a salir a buscarlo alejandra muñoz ahora que usted quiere inventar una ley alejandra muñoz de la 701 que quiere inventar una una suposición para jugar a la persona porque yo supongo que tú porque a quien roche le pone un arma en el pecho para que se haga un tatuaje o para que se ponga un pantalón bajito el que hace eso lo hace porque quiere y aquí todo el mundo fue joven aquí todos fueron jóvenes y tu papá fueron jóvenes y usaron la moda de los campanas usaron la moda de los 80 usaron la moda de los pantalones jean de los 90 la moda de los pantalones guayao aquí todo el mundo ha sido joven la moda de los kelly aquí todos hemos sido joven si esto no se trata de defender a roche sino del abuso porque yo estoy seguro que había sido yo esto no se trata de defender a roche sino del abuso que se está cometiendo porque puede ser a mi mañana puede ser a otros mañana entiende que pueden hacer el mismo abuso y meter los presos sin justificación y botar a llave porque un grupo de delincuentes corruptos de esa picorbata le den la gana o sean financiados por un sector oscuro eso se lo pueden hacer a cualquiera y de eso que tenemos que librarnos y me duele mucho que todo lo que está pasando con estos jueces y estos fiscales que lo dejó ahí montado este sistema podrido estos parásitos del PLD fue un sistema que dejó montado el PLD para hacerle un boicot a este gobierno y echar que la gente le eche la culpa al gobierno porque el gobierno tiene culpa también de Luis Abinader y la procuraduría mira Germán tiene culpa de esto que está pasando también ustedes saben por qué porque hace tiempo que esos fiscales y esos jueces debían de estar destituidos y presos muchísimos jueces y aquí yo no sé para cuándo que se está dejando eso van a esperar que esta gente le hagan un boicot y le armen una mierda y le pongan el país boca abajo para entonces actuar cuando ya sea demasiado tarde que el pueblo lo tenga metido hasta el joyete y que ya no haya vuelta atrás habiendo tiempo coño por eso es que a veces que uno dice que Luis Abinader no tiene pantalones coño porque si yo había sido el presidente hace tiempo que aquí había mucha gente con el cocote partido desaparecido y preso oh oh pero un grupo de delincuentes que lo que han hecho es acabar con este país con este país de gente humilde coño señores compartan el video suscríbanse a nuestro canal de youtube a nuestra página de facebook a nuestra página de instagram en telegram y en librarín como Dios patria libertad RD News la voz del pueblo de la voz de la voz y en la voz